Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera está en la página 32 que dice así subrayan que la exégesis científica provoca la perplejidad y la duda sobre innumerables puntos que eran hasta ahora admitidos pacíficamente empujando algunos exégetas a tomar posiciones contrarias a la fe de la iglesia sobre cuestiones tan importantes como la concepción virginal de Jesús los milagros e incluso la resurrección y la divinidad esto está en la introducción del texto en la página número 32 ustedes plantearon dudas acerca de este texto esto no quiere decir, esto no nos está diciendo que la exégesis sea mala antes bien la exégesis es muy buena porque nos ayuda a conocer la realidad del texto como tal lo que dice es que hay algunos estudiosos que se van a otro polo que pasan a otro extremo y que usan la exégesis para irse en contravía de la propia fe la Biblia se ha hecho para aumentar la fe el estudio bíblico, la lección divina, la exégesis, la hermenéutica se ha hecho para acrecentar, alimentar la fe no para disminuirla pero hay personas que de pronto estudiosos que hacen lo opuesto les voy a poner este ejemplo y dice que los milagros de Jesús hay varias teorías de exégetas sobre los milagros de Jesús sobre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que yo conozca hay tres la primera dicen que Jesús evidentemente multiplicó los panes y los peces así de una manera más mágica la segunda dice que los panes y los peces que tenían los repartieron le tocó a cada uno de amigajas pero que ellos quedaron saciados no tanto por lo que consumieron corporalmente sino que quedaron saciados por el compartir recordemos que Jesús andaba con pecadores nadie se quería sentar a la mesa con pecadores ya lo vimos en la perícopa del llamado de Leví y entonces que ellos quedaron saciados porque compartieron con ellos y la tercera hipótesis que es bien particular dice que cerca donde estaban había una cueva y que Jesús tenía ya unas provisiones de pan y de peces que le dijo a otros dos discípulos vayan y traigan esos panes y esos peces y plum apareció la multiplicación cuando yo predico este texto cuando yo estoy en una predicación en una enseñanza y yo lo predico yo a la gente le enseño las dos posturas la de la cueva no no la enseño enseño las dos posturas una que evidentemente hizo el milagro y multiplicó dos que el milagro más grande no fue multiplicar el milagro más grande fue compartir y que la gente quedó saciada porque se sintieron amados con ese compartir yo les hablo de las dos posturas pero voy con la tendencia más hacia la segunda postura la de la migaja de pan ¿por qué? yo lo digo porque hay que evangelizar a las personas y la gente cree que la fe solo son milagros que la fe solo es que me sane el Señor que me limpie el Señor que me cure el Señor fe milagrera pero no creemos que la fe es una relación con Dios que la fe no solo se da en que el Señor me restaure la mano sino que la fe se da en que el Señor restaure mi interior y mi corazón cuando yo explico la segunda parte la segunda teoría de este milagro a mi me encanta porque el gran milagro no está en lo físico en comer mucho y decir estoy llenísimo el gran milagro está en decir Dios me ama tanto y sus discípulos son tan gran testimonio para mi vida que de lo poco que tienen reparten para mi y yo quedo feliz saciado y me siento amado entonces miren la explicación que yo les doy y son desde métodos exegéticos las dos explicaciones son ricas son totalmente ricas una es verdadera otra es falsa quien soy yo para decir que es verdadero o falso acaso yo fui investigué no hice las excavaciones arqueológicas no pero que podemos hacer podemos presentarle a las personas las dos realidades del texto una dice una cosa otra dice otra por ejemplo los endemoniados hay dos versiones de los endemoniados dicen que los endemoniados era porque verdad tenían posesiones diabólicas o espirituales y otra dice que en esa época la gente no sabía explicar bien las diferentes enfermedades porque la ciencia no estaba tan avanzada entonces la enfermedad que no conocían decían que era un endemoniado yo siempre explico las dos ¿por qué? porque para mi son ambas pues bien que hay exorcismos que hay posesiones si los hay hay personas especializadas desde el Vaticano avaladas pero que todas son posesiones no por Dios hay gente que ve demonios en todos lados no es así los espíritus también explican enfermedades yo he visto en retiros espirituales gente gritar y no tiene ningún espíritu gritan porque tienen dolencias en su corazoncito porque tienen heridas en su interior y esas heridas ellos hacen catarsis y en el retiro lloran, gritan hablan así pero ¿qué es lo que están haciendo? están haciendo una catarsis de una herida que hay en su interior esa herida no es igual a una posesión entonces mira que las dos versiones son importantes las dos versiones ¿de a dónde salen? de estudios histórico críticos de estudios exegéticos lo que quiere decir acá el libro con esta parte no es que la exégesis sea mala es que hay gente que utiliza la exégesis de una manera inadecuada yo creo que con esto tú ya me entiendes ¿cierto? y había también otra cuestión que estaba en la página 37 creo en la página 37 que dice lo siguiente por esto la exégesis histórico crítica podía parecer como disolvente y destructiva tanto más que algunos exégetas bajo la influencia de la historia comparada de las religiones tal como se participa entonces o partiendo de las preconcepciones filosóficas emitían juicios negativos sobre la Biblia ¿qué nos está diciendo acá? que la exégesis histórico crítica podría parecer disolvente y destructiva parece disolvente y destructiva en cuanto a que yo uso exégesis para desmenuzar despedazar la Biblia pero tú y yo sabemos que no la estamos usando para eso la estamos usando para dignificarla para llevarla a un nuevo nivel o es que cuando estudiamos la perícopa del llamado de Levi tú no crees que aprendiste mucho aprendiste más de lo que sería una simple leída de un texto bíblico todo esto gracias a la exégesis la exégesis no es mal lo malo es como tú la utilizas como tú la manejas bueno pasando a otro plano y ya resolviendo estas inquietudes espero que les hayan quedado resueltas vamos entonces ahora a mirar que teníamos que leer de la página 42 a la 52 los nuevos métodos de análisis literario entonces hay varias cosas que quiero que entiendas el análisis literario se divide en tres partes o tiene tres conceptos el concepto número uno el análisis retórico el análisis retórico que estudia estudia los discursos persuasivos que es un discurso persuasivo piensa en un político y te darás cuenta que es un discurso persuasivo voten por mí esta es la mejor opción un discurso persuasivo es cuando vamos a cine y tú vas con tu esposa tu novia o tu amigo y entonces ella dice yo me quiero ver Winnie Pooh y tú le dices no yo me quiero ver Rambo y entonces ella dice no pero es que mira Winnie Pooh nos puede enseñar más cosas ayudarnos para nuestra relación tú le dices sí pero Rambo nos puede ayudar a la supervivencia que tal que nos pasara algo en la calle eso es persuadir para que el otro decida lo que tú quieres que decida la persuasión entonces la retórica estudia los discursos persuasivos la Biblia está llena de discursos persuasivos o es que tú crees que cuando Jesús nos está hablando de los tres terrenos y de la semilla que caen los tres diferentes terrenos ahí no hay una persuasión no nos están persuadiendo claro que nos están persuadiendo ¿cuál es la persuasión allí? ¿tú qué terreno quieres ser? el terreno donde crece la semilla o donde cae y no pasa nada mira que sí hay una persuasión en el análisis retórico aparte de entender la persuasión también tenemos que saber que está el orador o autor el discurso o el texto y el auditorio o el destinatario ¿el autor quién es? el que escribe el texto Jesús ¿qué dice la parábola? no recuerda que Jesús cuando se escribió la parábola ya Jesús no existía el Jesús histórico ya se había ido el Espíritu Santo claro estaba iluminando la escritura entonces no es Jesús el autor el autor es Juan Lucas Mateo ese es el autor ¿cuál es el discurso o texto? pues en este caso que yo puse el ejemplo el de los tres terrenos el fértil el no fértil bueno en fin ¿y cuál es el auditorio destinatario? ¿a quién va dirigida esa palabra? ¿a quién va dirigida esa palabra? ¿a mí? ah tú eres el destinatario como hablaban de campo y de semilla dirigida a los campesinos ah también ¿ves? ahora vamos para el segundo punto de este análisis literario el segundo punto del análisis literario es el análisis narrativo el análisis narrativo tiene cuatro elementos autor sí, perdón autor real y autor implícito lector real y lector implícito ¿cuál es el autor real? es el que escribió el que se sentó a escribir Juan o la comunidad de Juan que escribieron el Evangelio ¿quién es el autor implícito? dice ahí que el autor implícito se descubre por el estilo la manera de pensar el ámbito en el que vivía esa persona el autor implícito ¿yo cómo lo descubro? léete por ejemplo todo Lucas y descubrirás que Lucas le encanta hablar de las mujeres le encanta hablar de los pobres y le encanta hablar de la misericordia ¿eso qué quiere decir? que Lucas que el pensamiento de Lucas el mensaje que Lucas quiere dar en todo ese Evangelio está más enfocado a los pobres a las mujeres y a la misericordia entonces ahí es donde me doy cuenta del autor implícito el autor implícito es la tendencia que tiene el escritor a la hora de darme el mensaje tiene una tendencia por las mujeres una tendencia por la misericordia una tendencia en fin o sea que eso quiere decir que el autor real es el mismo que el autor implícito generalmente el autor real es el mismo que el autor implícito tanto el que lo escribe es el autor real y el autor implícito generalmente es el mismo autor real ¿por qué? porque ahí me doy cuenta de su forma de pensar y el ámbito en el que vivía en esa época ¿ves? ¿por qué digo generalmente? porque hay cartas de Pablo que se las atribuyeron hace mucho tiempo a Pablo y se dieron cuenta luego que no eran de Pablo ¡ay! ¿cómo así? resulta que el que escribió esa carta había sido evangelizado de pronto por Pablo entonces tenía un pensamiento parecido al de Pablo pero cuando se ponen a ver diferentes palabras dicen pero Pablo no usa estas palabras en los otros libros o sea que esto tiene un pensamiento permeado perdón es un pensamiento paulino pero no es el mismo Pablo el que lo escribe o sea que el autor real es alguien diferente a Pablo pero el autor implícito tiene toda la teología paulina ¿ves? ahí es donde pueden diferir pero generalmente el autor real es el mismo autor implícito ahora ¿quién es el lector real? nosotros dice ahí que el lector real es toda persona que tenga acceso al texto bíblico ¿tú tienes acceso al texto bíblico? ah ¿viste? entonces pues eres el autor real ¿y quién es el autor implícito? el autor implícito es a quien se le escribió ese libro un ejemplo carta a los corintios yo soy el autor implícito porque yo conozco la realidad del texto no el autor implícito ¿quién es? los corintios ¿tú vives en corintio? ¿tú piensas como un corintio? ¿tú vives como un corintio? ¿tú tienes los mismos problemas que un corintio? bueno, de pronto pero mira que el autor el lector perdón el lector implícito es al que se le escribió por ejemplo cuando dicen carta a los corintios el autor real soy yo que estoy leyendo la carta a los corintios pero el autor implícito eran ellos hace dos mil años a los que le estaban escribiendo esta carta entonces ¿ves como la diferencia que hay entre los dos? yo puedo ser autor real yo nunca puedo ser autor implícito porque el autor implícito fue a la comunidad a la que se le leyó ¿cuál es la distancia que hay entre un autor real y un autor implícito? el que yo a través de un método histórico crítico ahora sí me devuelvo al método histórico crítico conozca cómo vivían los corintios cómo pensaban los corintios cuál era la problemática de los corintios cuando yo conozco todo eso yo ya puedo conocer el lector implícito y soy un lector real pero con mayor conocimiento de la realidad del texto por ejemplo cuando habla del pastor y de las ovejas eso se le da que te lo estoy hablando a ti que estás viendo por YouTube en esa época no había YouTube tú por ejemplo ni siquiera yo no creo que los que me están viendo ninguno sea pastor de ovejas entonces eso ¿a quién lo escribieron? a un campesino en esa época que pastoreaba ovejas de pronto a alguna persona campesina que me esté escuchando pero tal vez pero tú y yo no sean las ovejas sean las vacas ¿ves? entonces mira que el autor implícito es diferente el lector implícito es diferente al lector real son cosas muy distintas bueno yo creo que ya nos queda más claro quién es el autor real autor implícito lector real lector implícito hay algo que tienes que saber también antes de ir al punto número 3 y es que los nuevos métodos de análisis literario son sincrónicos no tienen tiempo en cambio el análisis histórico crítico es diacrónico se basa en el tiempo para estudiar la palabra de Dios lo que sucedió en tales años hace tanto tiempo en cambio este sincrónico tú ves uno en el mismo texto puede sacar las conclusiones es un discurso persuasivo yo no tengo que estudiar la historia para no me cuenta si es o no es un discurso persuasivo el destinatario el mensaje yo lo puedo leer acá ahora el lector real pues soy yo no tengo que estudiar mucha historia para saber que soy yo el lector real el digamos el autor real pues el mismo la misma introducción por ejemplo Lucas dice que yo lo escribo el destinatario Lucas dice para Teófilo ahí ya lo trae no hay que conocer método histórico crítico irnos atrás hay algo también importante que nos dice acá que el método histórico crítico es como una ventana que tú abres y te lleva al pasado mientras el análisis literario es un espejo un espejo que refleja una realidad refleja una realidad mientras que en el histórico crítico me toca abrir la ventana y mirar al pasado en el análisis literario yo simplemente veo el texto y hago un efecto espejo que reproduce el espejo del texto que está allí ahora ¿qué más tenemos que saber? el tercer punto del análisis literario que es el análisis semiótico ¿qué quiere decir semiótico? el análisis semiótico trae tres puntos que no te los voy a definir porque lo voy a hablar así rápidamente el análisis semiótico tiene que ver con los significados por ejemplo hablamos del pastor y de las ovejas pero ahora ¿qué significa la oveja en el texto? la oveja soy yo soy un pecador ¡ah! eso es lo semiótico ¿qué significa el pastor? el pastor son los líderes de las comunidades el pastor son los sacerdotes ¡ah! ya esa es la parte semiótica ¿por qué semiótica? porque es el mensaje cifrado que trae el texto por ejemplo cuando tú lees Apocalipsis hablan de siete trompetas siete ángeles siete iglesias una prostituta cuando nos hablan de esto no quiere decir que sean literalmente las siete trompetas literalmente siete ángeles con alas ¿qué nos quiere decir? que las siete trompetas son siete llamados de atención a siete iglesias diferentes que cada ángel es un evangelizador diferente que va a evangelizar o recatequizar a esas iglesias que están perdiendo su norte en el camino de Dios ¿qué quiere decir la prostituta? no es prostituta que se acuesta con muchos hombres es una comunidad que prostituye su fe que cree en muchas cosas y creer en todas esas tiene una tibieza espiritual ¿ves? Santiago ¿tú cómo sabes eso? hay que hacer un estudio semiótico hay que mirar qué significan las trompetas qué significan los ángeles ¿ves? por ejemplo yo estoy predicando a ustedes sobre el buen pastor y las ovejas si yo le predico a servidores entonces ¿yo qué les voy a decir a ellos? la semiótica cambia porque ellos ¿con quién se van a configurar? ¿con la oveja o con el pastor? con el pastor ¿y qué mensaje les va a decir a esos destinatarios a esos servidores a esos líderes? pues que tienen que ir a buscar una persona que está perdida pero cuando yo el buen pastor se lo estoy predicando no a servidores ni a líderes ni a coordinadores de comunidades sino que yo se lo estoy predicando a personas que están conociendo de Dios ¿con quién crees que se configuraría esa persona? pues con las ovejas diría yo soy esa ovejita que me pierdo ese pecador que perdí mi rumbo mira que el mensaje cambia de acuerdo a lo semiótico al aspecto semiótico el aspecto semiótico es qué significa la oveja al pecador qué significa el pastor el servidor el líder ¿ves? es a la parte semiótica bueno yo creo que hasta acá hemos llegado con esta explicación espero que les quede claro alguna inquietud ya saben que no la pueden hacer llegar a través de la plataforma y vamos entonces ahora a leer las otras nuevas páginas del libro habíamos leído hasta las 52 ahora vamos a leer de la página 52 ya les voy a decir a dónde hasta la página 60 de la página 52 a la página 60 repito de la página 52 a la 60 que se llama acercamientos basados sobre la tradición este lo lees y en el próximo video explicaremos con más detenimiento todo esto Dios los bendiga un abrazo muy grande buena marcha y recuerden que la palabra de Dios siempre 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 nos dará nuevas luces en nuestra vida por allí es donde habla Dios Dios los bendiga llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti